¿Se acuerdan que la vez anterior les dije temblor? ¡Pues temblor! El Instituto Geofísico ha registrado alrededor de 13 sismos con una magnitud de alrededor de 3.5 grados. El de mayor intensidad es de 6 grados. Se sintió en la madrugada de este lunes y motivó la evacuación de los edificios en el centro de Guayaquil. Pese a ello, no se ha informado de daños físicos ni materiales. ¡Que se detenga la extracción! dijo el pueblo. Se han escrutado más del 50% de los votos y el sí se impuso en la consulta popular. Con ello, se detendrá la explotación petrolera del Bloque 43 ITT, un importante yacimiento de crudo situado dentro del Parque Nacional Yasuní, al que se le considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Los empleos ahora se buscan por redes sociales. Varias compañías locales apuntan a la plataforma digital de TikTok para hallar perfiles para sus vacantes e invitan a usuarios a enviar sus hojas de vida. Pero ten mucho cuidado porque podrían robar tus datos.